Una vez que el bebé real emerja por estas puertas, probablemente pasará bastante tiempo antes de que lo veamos nuevamente. La vida del pequeño estará fuertemente controlada desde el día uno en preparación para una vida de privilegio y servicio público. Este bebé vivirá en palacio, no solo porque son confortables, sino porque son seguros. El control del acceso al bebé y su vida de familia está en las manos de Guillermo y Kate en gran medida. Y más allá de una fotografía oficial o dos, es probable que el bebé permanezca fuera de vista para la frustración de los medios británicos. Testigo de la incansable persecución de su madre Diana por los paparazzi, el príncipe Guillermo desconfía de la prensa y es sumamente protector de su privacidad y la de su esposa. En los últimos años, la familia real ha pulido bastante su operación de medios. En la interminable batalla entre el palacio y los medios, el palacio ha tenido el sartén por el mango. Después de lo que pasó con Diana, después de la intrusión de las fotos en toples de Kate, el palacio es muy protector de su privacidad y los principales medios británicos no están presionando de momento. Pero eso no impedirá que los paparazzi internacionales prueben suerte. Las fotos en toples de Kate fueron publicadas en revistas europeas, mientras que las imágenes del príncipe Enrique desnudo en Las Vegas solo se imprimieron en el periódico británico The Sun una vez que se habían viralizado. Los medios británicos saben que cruzar la línea los expone al riesgo de perder el favor real y también de perder el apoyo de sus lectores. Creo que los medios deberían mostrar cierta moderación en la forma de tratar con ellos y darse cuenta de que estas pobres almas están tomando un juramento en el que exponen todos sus negocios. Es posible que sus secretos privados sean expuestos a la prensa y si muestran cualquier signo de debilidad son propensos a ser ridiculizados. Es una vida bastante miserable y hemos visto algunos ejemplos muy tristes. El auge de las redes sociales y de la tecnología móvil significa que controlar la información y las imágenes del niño real será más difícil que nunca. Pero si la propia vida de Guillermo sirviera de ejemplo, entonces el pequeño real deberá crecer, ir al colegio y a la universidad sin ser molestado, hasta que esté listo para unirse a las filas de la familia que viven bajo el foco y el brillo de los medios.